Hola amigos, soy Carlos Ochoa, los saludo desde este mi cuarto colección de telenovelas. Sigo hablándoles de las mejores telenovelas de Colombia y de México. En esta oportunidad, como ya pudieron darse cuenta, voy a hablarles de Rosa Linda, la última telenovela de Thalía del año 1999 de Televisa México. Una producción protagonizada en más de Thalía por Fernando Carrillo. Así suena el cabezote o la entrada de la telenovela. No, no era este. Lo que sucede es que por derechos de autor le cambiaron la canción para poder emitirse en el DVD para el home video o el video casero para poder comercializarse. Pero realmente la canción original del cabezote es de Thalía y se llama Rosa Linda. Voy a reducir el volumen acá y aumento en mi celular. Así suena el cabezote de la telenovela original interpretado por Thalía. Ella recorrió muchos programas, conciertos y espectáculos cantando este tema central de la telenovela que veíamos día tras día. Esa telenovela se vio en México y además se repitió en Colombia. Ya se ha visto dos veces en Colombia. La última vez la vimos en el canal RCN en las tardes. Les cuento entre datos y curiosidades que esta telenovela tenía grandes actores de trayectoria. Estaba Angélica María, que la podemos ver aquí en esta escena al comienzo del primer capítulo de la telenovela. En una escena de acción muy fuerte, haciendo el personaje de Soledad. Además estaba Lupita Ferrer, que era la villana. Y también con ellas estaba Laura Zapata, que son grandes actrices de trayectoria. La telenovela es del productor Salvador Mejía. La dirección es de Beatriz Sheridan. Es una historia original de Delia Fiallo. Y esta, como les contaba, fue la última novela de Thalía. Aquí estamos viendo a Manuel Zaval. Lastimosamente, este actor en la vida real ya falleció en el año 2009 por un cáncer de laringe. Además de esto, en la historia, gracias a la magia de este control del DVD, nos adelantamos 20 años para ver la llegada de Thalía. Esta telenovela fue criticada porque la esperaban como otra de las trilogías de La María, de María Mercedes, Marimar y Mariala del Barrio. Pero aquí Thalía no era tan pobre como las demás. Ella trabajaba en este lugar vendiendo flores. Y además de esto, esta fue una telenovela muy esperada. El que estamos viendo acá es un actor que también lastimosamente ya falleció, que se llama René Muñoz. Murió en el año 2000 cuando estaba grabando Abrázame Muy Fuerte. Y este personaje fue el abuelo, que ella le decía así, el abuelo Florencio, en esta novela de Rosalinda. Entonces les cuento también que esta telenovela fue doblada a varios idiomas, en Turquía, en Eslovaquia, también al portugués. Fue también un gran éxito hacia afuera. Aunque tuvo muchas críticas en México, pues realmente hacia afuera en el mundo nos gustó mucho esta telenovela. Y aquí estamos viendo a la gran Lupita Ferrer, que es un personaje maravilloso en esta telenovela. Además, entonces, les cuento que tuvo muchas versiones. La primera versión, la original, llamada María Teresa, del año 1972. Ahí también actuaba Lupita Ferrer. Sí, sí señores, Lupita Ferrer. Y después ella también actúa en Rosalinda. Otra versión fue en 1987, llamada Primavera, donde también actuaba Fernando Carrillo. Todas dos en Venezuela. Más adelante, gracias al éxito de la historia de Delia Fiallo, se hizo otra adaptación, llamada Rosa Angélica, en 1993. Y ahí estaba la gran Sonja Smith, divina como siempre. Y además de eso, en 2009, se hizo una última versión en Filipinas, llamada también Rosa Linda, con actores de allá de Filipinas. Suena extraño, pero sí, se realizó una versión también en este país. Aquí les voy a mostrar el DVD, que pueden ver, que aquí aparece Thalía. Thalía, por acá atrás, Thalía. Cuando lo hables, aparecen rosas. Entonces, solamente atrás aparece Fernando Carrillo. Es curioso darse cuenta que todo el tiempo, si será una estrategia comercial, o cómo será esto, pero aparece más Thalía que los demás actores que hicieron parte de esta telenovela. Como saben, pues fue vendida a más de 50 países, y además de eso, los actores han pasado ya por muchas novelas después de esta producción. Por el lado de Thalía, hemos querido que regrese a las telenovelas, pero nada que aparece. Por otro lado, está Fernando Carrillo, que hizo varias telenovelas, incluso una con Katherine Full Love, pero resulta que él tiene un tema de una demanda por agresión sexual en Estados Unidos, que ojalá que se resuelva pronto. Lupita Ferrer hizo una telenovela llamada Voltea Paquete en Amores, que es muy reciente, en el 2015. Y además de esto, entonces, Angélica María, la última telenovela que la vi fue En Qué Bonito Amor, el remake o nueva versión de La Hija del Mariachi. Hablemos un poco más de la historia de esta telenovela, porque les he contado detalles y curiosidades, pero no saben qué pasaba. Hablaba de Soledad y Alfredo, ella era la secretaria de él, se enamoran, llega otro hombre llamado José Fernando, que resulta que es el esposo de la hermana de Alfredo. Entonces, él intenta abusar a Soledad. A él le da mucha rabia a Alfredo y termina dándole unos disparos por la espalda. Él muere, entonces a ella, a Soledad, la acusan del crimen que cometió realmente Alfredo. En la cárcel, ella queda embarazada de Rosalinda, pero se la regala a su hermana. Al pasar los 20 años, lo que sucede es que ella crece y tiene otras dos hermanas, que son Fedra y Lucy, y una es buena, que es Lucy, y Fedra, que es la mala. Entonces, también ella empieza a hacerle la vida imposible a Rosalinda. Pero la tía, la mamá de Rosalinda, para ella, que realmente es su tía, se va a la tumba sin contarle el secreto. Le deja el anillo que le había dado y además le dice al papá de Rosalinda, al padrastro en este caso, que una de sus tres hijas no es realmente de él, y es realmente Rosalinda, pero ella no sabe. Entonces, Soledad sale de la cárcel y empieza un enamoramiento entre Fernando José, que es nuestro protagonista, Fernando Carrillo, y Rosalinda. Y Fernando José odia a la verdadera mamá de Rosalinda. Pues aquí pasan muchas más cosas de venganza, de envidia, de rabia, y pues realmente la historia transcurre hasta un gran final, que pasa por muchas situaciones y es una gran historia, pues que realmente quedó y nos impactó a todos los latinoamericanos y fanáticos y coleccionistas de las telenovelas. Bueno, hasta aquí todo lo que les puedo contar de Rosalinda. Espero que se suscriban aquí abajo, que le den me gusta para que este canal siga creciendo cada vez más como un homenaje a las mejores telenovelas de Latinoamérica. Yo soy Carlos Ochoa, me gustaría saber qué novela quieren ver acá, de cuál quiere que les hable. Y ustedes pueden decidir porque este canal es de ustedes. Hasta la próxima.